Conjunto la realidad Es que todo me está sin paz Se ha encendido el cielo Se está enredo el pelo Tú se vuelas con la mía Si te ha encendido el cielo Se está enredo el pelo Tú se vuelas con la mía Si te ha encendido el cielo Conjunto la realidad Es que todo me está sin paz Se ha encendido el cielo Se está enredo el pelo Tú se vuelas con la mía Si te ha encendido el cielo Tú se ha encendido el cielo Se ha encendido el cielo Se está enredo el pelo Tú se vuelas con la mía Y aunque te partía Tu miras en una mina Sé que qué estás pensando Carnaval en algo Ah, 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 blanco Y antes en el canto Que la carne fría I feel like I'm pretty I'm just taking my room I'm just taking my hands I feel like I can't describe Confundo la realidad Confundo la realidad Es que todo me está sin paz Se ha encendido el cielo Se está enredo el pelo Tú se vuelas con la mía Si tú eres con la mía No se ha encendido el cielo Se ha encendido el cielo Se está enredo el pelo Tú se vuelas con la mía Si me trae Gracias por ver el video.